Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos, yo soy Filderán y esto es Teamfight Tactics Y tenemos un nuevo parche, señores, que salió hoy, muy temprano de madrugada Notas de la versión 9.15 de Teamfight Tactics Y este no es tan flash de noticias, este es bastante, bastante heavy Vamos a saltearnos toda la presentación en la cosa hermosa que hablamos Uy, se puso más épica la música, bueno, espero no esté muy fuerte Cambios sistemáticos, vamos a empezar ya y rápido y go Racha de victoria y derrota, haremos que la racha de victoria y derrota de ataque otorguen más beneficios Cantidad de victorias y derrota para las rachas, 2.5.8 es como estaba Y ahora 2.4.7, esto es bastante copado porque se puede jugar un poquito mejor a racha de derrotas Como jugué yo en el video que les voy a dejar en este enlace Y además de eso, hace que el meta no sea tan agresivo todo el tiempo, ¿sí? Eso del hiperroll que dejo en el enlace del otro video que jugué también con esa estrategia Se puede variar un poquito más, ¿sí? Porque si no, era muy al palo, ¿sí? Todas las partidas Bueno, no hagamos más hincapié en estas cosas porque si no, la voy a volver a repetir Porque hay muchos cambios que favorecen a este cambio particular Efectos al acumular unidades Añadimos nuevos efectos al acumular más unidades en ciertas clases porque sí Por ahora no se preocupen de ellos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es la frutillita del postre y lo vamos a dejar para el final, ¿ok? Lo vamos a ver al final del video Pero estoy muy, muy, muy emocionado con todo esto Me viene vestido de gala Le dije a mi querido Nachi que íbamos a ponernos una corbata Así que para hacer el resumen de noticias 6 pistoleros Los pistoleros tienen una probabilidad de disparar 3 ataques adicionales Los peleadores, que van a ser 6 Todos los peleadores obtienen 1200 de vida adicional Barbaridad 6 cambiaformas Los cambiaformas obtienen 120% de vida adicional al transformarse Mamma mía, ¿cómo vendrá esto? Pistoleros tenemos 6 ¿Tenemos 6? ¿Llegamos a 6? No llegamos a 6 me parece, pistoleros Pero bueno 6 peleadores, 6 cambiaformas 9 espadachines 9 9 espadachines tienen la probabilidad de realizar 4 ataques adicionales Este es posible actualmente Buena suerte ¿Por qué dices que es posible? Respiro, porque tenemos 7 ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 Tenemos a Shen, a Fiora, a Gunplank, a Aatrox, a Draven, a Yasuo Daño al jugador Reduciremos el daño que los jugadores reciben de súbditos y de ciertos campeones Según su nivel de costo y nivel de estrella Daño a arañas, golem elemental Bueno, le bajan el daño al golem y a las arañas, ¿sí? Fase de carrusel Ahora las unidades disponibles en vez de 10 son 9 Asesino Debilitamos a los asesinos en la versión 9-14B En la anterior, la semana pasada Pero aún queremos que sean funcionales en otras composiciones Bien ¿Quieren que jueguen los asesinos? Sí, también Por ejemplo, Rengalan es salvaje Por ejemplo, en ninjas Bueno, se juegan ninjas Etc End el vacío También para el Kha'Zix Etc, 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 etc Asesinos Saltan antes Y sus saltos son más rápidos El movimiento de los campeones que no sean asesinos Se ralentiza durante el inicio del combate O sea, salto a los asesinos Pero tus otros personajes se ralentizan Si no son asesinos, obviamente Los asesinos podrán ser alcanzados más pronto Por el contrincante, digamos Daño de ataque Y acá esto va uno en uno en cada uno de los personajes Daño de ataque de Evelyn Se mejora un 10 Daño de habilidad de Evelyn Buffada Objetivo de habilidad de Katarina Buffado también la cantidad de objetivos Daño de ataque de Rengar Eso está bueno para Kata, recuérdenlo Velocidad de ataque de Rengar Buffado Daño de Rengar Buffado Mejora velocidad de ataque de la habilidad de Rengar Buffada Lo cual, esta tríada hace que Rengar Este bastante mejor Después de este parche Demonios Obviamente Se comieron el nerf Venían Atrox estaba muy guaso Valus también Así que Le bajan de 25, 50, 85 A 20, 35 y 60 De probabilidad de Quimar Mana Daño de habilidad de Varus Se baja en los primeros dos niveles Daño de habilidad de Atrox Se baja en los tres niveles La vida de Atrox También se baja Y el daño de habilidad de Morgana También se baja Nerf para los demonios Los dragones Nerf Ya no son 100% inmune al daño mágico Sino que ahora son un 83% inmune al daño mágico Armadura de Shyvana 30 aumentada Vida de Aurelion Aumentado Daño de Aurelion De su ulti Digamos Aumentado Esto está muy bueno Porque se va a jugar un poquito más de hechiceros Espérenme que ya llegan Elementalistas Se mejoraron algunos de los personajes elementalistas Como Lissandra Si La cuba del se bufó el daño de su ulti Digamos su habilidad En los tres niveles Salvo en el primero que quedó igual Y el daño de habilidad de Brand Se bufó en ambos tres niveles Guardianes Se mejoraron y se quieren meter un poquito más de composiciones Estás viendo muchos poder con cazador Bueno Pero Ahora le mejoraron un poco más su efecto de área De 40 lo pasaron a 50 De armadura por acumulación Y los guardianes no se mejoran entre ellos Si La armadura de Brand Además Se mejoró en 50 Y la armadura de Leona En 45 ¿Por qué quieren hacer esto? Para que vos No vendas a Brown Si te tocan la primera ronda ¿Sí? O en el carrusel primero ¿Ok? Que apuestes Apuestes por guardianes Apuestes por Brown Siempre cuenta con Brown Los caballeros son actualmente Un excelente conjunto De dos unidades en el frente Pero dejan de ser tan efectivos Cuando son cuatro o seis unidades Por lo tanto Mejoramos la Fantasía de los caballeros Al permitir Y proteger A todo el equipo Los golpes pequeños No harán daño A esas defensas Una guasada Me encantó Me encanta la idea De que Si vos tenés caballeros Al team Vamos Arenguen a tu team Y No toquen a nadie Los caballeros bloquean 20, 40, 80 Daño de ataque básico Tu equipo ignora El 15, 30, 55 Se nerfeó Obviamente Lo que bloquea ¿Sí? Pero ahora es para todo el team Así que Copado Esos dos caballeros Que salían al principio Sobre todo Morde Darius Y Garen Para tenerlo siempre ahí Armadura de Darius Se bufó 15 Armadura de Garen Se bufó 5 Armadura de Mordekaiser Se bufó 5 Armadura de Sejuani Se bufó 5 Señoras y señores Duración del aturdimiento De Sejuani Bufadita En los últimos dos niveles En los últimos dos niveles Vida de Kale Nerfeada Porque estaba más rota Que No sé Rotin Y la armadura Se bufó Igual sigue estando rota Caballeros nobles He visto ya Composiciones Brutales ¿Sí? Obviamente Highroleando un poco Pero Muy buena Hay que llegar a ser Nobles caballeros No es fácil El antiguo efecto adicional De ninja Tenía ciertos problemas Con respecto a la progresión Sobre todo Si combinaba Con el efecto adicional De asesino Creemos que la opción De tener un ninja En tu equipo Resulte más atractiva Hay un bufó En early a los ninjas También en late Y rompió un par de cosas Efecto de rasgo ninja Cuando tenés uno solo Tiene 40 daños de ataque Y 80 Ahora es Perdón Cuando tenés Rasgo 1 Cuando tenés un ninja En tu team Tenés 40 daños de ataque Tenías antes Y ahora vas a tener 40 daños de ataque Y 40 AP De poder de habilidad Y cuando son los 4 Tenías 80 Era mucho Pero ahora lo nerfearon Pero tenés 60 de ataque Y 60 de AP Si Si ¿Se acuerdan? Si Akali Tenemos un problemita Con la ulti Porque pegada Es crítico también De AP Así que Con esto que sigue Igualmente No lograron Balancearla Porque hay dos ítems O un ítem Duplicado Que se stackea Que es la Guinsoo Que rompe mucho a Akali Es lo que se está viendo Que están usando Y son los streamers Lo primero que descubrieron De las primeras cosas Después hay otro Que yo probé Nada más para ver si era así Era una gozada Así Ríanse Lo probé para ver si era así Es una locura Que después ya se lo voy a contar Velocidad de ataque de Shen Aumentada en 0.1 La ataque de Zed En 0.5 Daño de ataque 0.05 No 0.05 Daño de ataque De Zed Aumentado en 5 Daño de habilidad De Kenen Nerfeada Se veía venir El gran vencedor Del parche anterior Daño de habilidad De Akali Nerfeado Aumentado en el primer nivel Esto es muy bueno Y en segundo nivel Nerfeado En el último nivel Esto es un poco Problemático Porque a Akali Nunca Muy pocas veces Se la lleva al 3 Y ya una Akali Al 2 Es muy bruta Y si es más de daño Es muy heavy Más El buffo este De ninja Ojito Y eso está roto Que si no sacan Un hot fix Mañana o esta noche Le pasa así Noble Consideramos que Al obtenerlo El rasgo noble Debería ser una mejora Bastante poderosa Pero la ausencia De resistencia mágica Demostró Que ese no era el caso Por lo cual Añadiremos Resistencia mágica Al rasgo También cambiaremos La velocidad de ataque Y daño de muchos nobles Para que puedan aprovechar Su mejora Pero a su vez Conservaremos su daño Por segundo Se vienen los nobles Se lo decía antes Cuando hablamos de caballeros Y acá está el porqué Nobles 100 de armadura 35 de vida Al impacto Ahora van a tener 60 de armadura Y resistencia mágica Menos armadura Pero tienen resistencia mágica Y más 35 de vida Al impacto Daño de ataque O sea Cuando te impactan Ganás 35 de vida Eso quedó igual Daño de ataque La vaina Se bajó Pero se subió En 0.1 Ahora sí La velocidad de la misma Está bueno Daño de ataque De Garen Se bajó En 5 La velocidad de ataque De Garen Se subió 0.5 Ahí 0.05 Daño de habilidad De Garen Bueno Está un poquito Nerfeada En primer nivel Solamente En segundo nivel Se queda Y en último nivel Se bufó un poquito Bien Garen Corregimos un error En el que no se podía mover Mientras giraba Que pasó bastante Nuestro querido Beyblade Está de vuelta Probablemente Se implementaron Un nerfe excesivo Al rasgo pirata Sí Y nos salían muchas botas Nos pasó el otro día En el video que se ha Pudieron ver Si vieron Del pozo A lo más Alto Que es un video Que hice hace poquito Y así que ahora Va a quedar esto así Pirata Solo promedio por cofre 1.6 Ahora tiene 1.75 Que si no era lo mismo Que tenía antes Le pasa raspando Velocidad de ataque De Graves 0.55 Si no se acuerdan Lo pueden ver La nota del parche anterior O la del anterior 9.14 Está todo en el canal ¿Sí? Twisted Fate Mejoramos la velocidad De lanzamiento de habilidad Daño de habilidad De Twisted Fate Mejorada también Así que Twisted Fate Es una buena apuesta Una mejor apuesta De lo que venía haciendo Del vacío Y acá también Ahí está el lista Nos gusta mucho Del vacío Está muy fuerte Porque cambiaron El rasgo Donde dice Que en vez de ignorar El 50% De la armadura Del otro Ahora Los daños El daño Que infligen Las unidades Del vacío Son de impacto Lo cual es Buenísimo Me encantó Se mejoró también El daño Que hace caza Con cada golpe Pero se bajó Un poquito La velocidad de ataque 0.05 Daño de habilidad Contra objetivos No hay lado De Kha'Zix 150 Mantiene igual En primer nivel Aumenta 50 Segundo nivel Y 100 En tercer nivel Daño Un poquito de balance A Kha'Zix Daño de ataque En ley se caía mucho Daño de ataque De Kha'Zix 50-55 Daño de ataque De Rek'Sai 40-50 Me gusta Rek'Sai Todos los cambios Le hicieron a Rek'Sai Me encantan Ahí vienen Daño de habilidad De Rek'Sai La bufaron En todos sus niveles Curación de la habilidad De Rek'Sai La nerfaron completamente Pensé que la habían mejorado Bien La velocidad de ataque De Chogat Aumenta 0.05 Daño de habilidad De Chogat Aumentado también Chogat también Está muy heavy Y le bajaron Un poquito el tiempo De lo que levantó Contado por los aires A los enemigos Los Jordles Quieren Tiene un buen balance Pero no se siente Nada bien Que la habilidad Para esquivar No funcione Contra ataques Que si debería Poder esquivar Con lo cual Ahora al tener 3 Jordles También esquivan Efectos de impacto Si Y además Le bufaron un poquito Cuando son solamente 3 La probabilidad De esquivar Y le nerfearon Un poquito Que me parece bien Porque era mucho 60% La probabilidad De esquivar Cuando son 6 La armadura De Lulu Baja A 20 Porque está bastante Bien Vida de Veigar Aumenta un poquito Para tener A ver si llegamos A Veigar Level 2 Level 3 Que rompe todo Y el daño de ataque Y el daño de ataque De NAR Sube un poco más Hay otros campeones Blitzcrank Sobre todo Kartus Ya subo Ashe Y Kindred Y vamos a ver Lo que le pasó Manada de Blitzcrank Bajado en 125 ¿Por qué? Porque ahora Quieren que O se quiere Que el gancho Se tire al menos Dos veces Si no tardaba mucho ¿Sí? Otra vez Podrían haberle subido La velocidad de ataque Pero capaz que lo rompí Bien Daño de ataque de Ashe Buffado en 5 Daño de ataque de Kinder Buffado en 5 Como Organa Ahora el tiempo En el que lanza La habilidad Esta dura un poquito Más ¿Sí? Daño de ataque De Yasudo Buffado a 10 Daño de habilidad De Kartus Wot 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 Buffado En nivel 2 Un 100 En 1 Un 50 Bien Y en Y 150 En 3 Que es muy difícil Obviamente Conseguirlo Y los objetivos De la habilidad De Kartus Se buffan 4, 7, 10 5, 9, 13 Este 13 Me deja una incógnita En la cabeza Que es Se ampliará Más Los niveles Que podamos jugar En Teamfight Tactics Teamfight Tactics No lo creo Pero bueno No sé Lo dejamos ahí Antes El relicario Otorgaba un escudo 200 de vida Y ahora está Adorgado 250 de vida Pero solo 4 segundos Lo cual Me parece bien Daño de chispa iónica 150 por él Era un ítem Muy fácil de conseguir Al principio Loco Y si teníamos Un relicario ahí Entrabas en racha De victoria Muy rápido Daño de chispa iónica Se debía venir también Bajada en 50 La duración del efecto De silencio Lo bajaron 2 segundos Y el daño De la dada static Que para mí Todavía sigue estando bien Lo bajaron en 10 Cambio de claridad De efectos visuales Acá se los dejo Para que lo puedan leer Si no lo tienen En la página Que se los voy a dejar En la descripción Del video Y unas correcciones De errores Pero que La mejor de todas Es esta El botón de jugar De nuevo Llevará de vuelta Al jugador La misma cola En la que estaba Que me mandaban A jugar normal Y más de una vez Puse normal Jugar Y yo todo emocionado Ahí ganando Y ganando Qué fácil Que está oro Qué fácil Que está oro Y estaba jugando normal Lamentable Así que después Le agarré la vuelta De entrar a cambiar de modo Poner clasificatorio Y demás Le debe haber pasado Mucha gente Así que bueno Esto fue todo Lo que es parche Pero más allá Más allá de todo Las noticias Las noticias que vienen En la beta En el PBE Que se van a estar aplicando Pareciera que mañana O hoy Son estos Río confirma Que Teamfight Tactics Está acá para quedarse Agregando Cuatro campeones Hextech Es la nueva Sinergia Si La nueva raza Le podríamos decir Como le digo yo ¿Y quiénes están? Está como ven acá Vi Está todo Piltover Y Sound No todo Obviamente Fandan un montón ¿Pero quiénes están? Camille La sombra de acero Chase Y corazones de Chase Tengo una remera de Chase Que me regaló Mi amigo Wman Que del Chase Full Metal Chase Y les dejo el canal De Wman Hablando de todo un poco Ahí en una etiqueta Por ahí Para que vayan Y revisen todo lo que tiene Autochess Juega mucho móvil Juega Teamfight Tactics Es un pro Con huevos Un padre también De la puta madre Así que Síganlo Suscríbanse Y todo eso también Al canal de Wman Vamos a dejar A Jinx La bala perdida También entra En League of Legends Y vi Vamos a explicar rápidamente Porque está en inglés Y mi inglés Ya saben que es medio manco Pero bueno Camille va a ser Hextech Y Blademaster O sea Un espadachín Por eso antes nos decían Que no es espadachín Que tranquilos Que no se preocupen Que qué sé yo Ahí está Si mal no leo yo acá Dice Roots Undamaged Current Autoattack Target O sea Al que le está Autoatacando Como que lo enriega Y le hace daño A su Roots Es como Que lo atrapa ¿No? Camille Las habilidades de Camille No estoy muy seguro De esta la única habilidad No estoy muy seguro Pero la de Jace Sí Sí Stier 1 Va a costar 1 Jace Va a ser un cambia forma Un shapeshifter Y lo que hace No le voy a leer todo esto Thunder Blowing Más Transforming Más Knock Pero es Thunder Blowing Más Transformación Más Knock Y lo que hace es Knock back his target O sea Patea el objetivo para atrás ¿Sí? Cambia a rango Y tira Esos tiros Que yo creo que van a ser Tres tiros Como la W del Jace Eh Y esto es una particularidad Genial de Jace Que va a costar 50 de maná No más O sea que vamos a ver A Jace tirando Y desposicionando Como un red Demente Y tirando tiro En velocidad A mí me encanta Yo amo Jace Así que Está buenísimo Va a ser tier 2 B Lo que va a ser Va a ser Es Brawler Peleadora Por eso teníamos Brawler Y luego vamos a hacer Básicamente eso Se lanza hasta un enemigo Aparte a todo a su lado Y cuando lo alcanza Le hace daño Y le hace Lo de arriba Digamos Le hace un stun Bueno El stun es que lo lanza Por los aires Va a ser tier 3 Y después Jinx La loquita Se excita ¿Sí? Se va a excitar Se va volviendo El demente Y La primera vez que se excita Gana ataque speed Y la segunda vez que se excita En vez de tirar El disparo común Tira los peces Eso que tira Jinx Que te devastan El cerebro Así que Y va a ser daño A o E Igual que la Q La variante de la Q De Jinx En League of Legends Va a ser tier 4 Esto fue todo Los cambios Los nuevos 4 Héroes Que dice acá Que no van a estar disponibles Antes de hoy Digamos Pero Que van a estar Dentro de 2 semanas Adheridos A la versión En vivo De Team Fight Tactics O sea Tenemos 4 campeones nuevos En 2 semanas Para verlos Como siempre Quédense acá Quédense conmigo Suscríbanse Denle a la campanita Denle like Se los agradezco Hagamos comunidad Sigamos jugando este juegazo Que La verdad Esto me dejó Pero más Hypeado Que nunca Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado Les mando un saludo Y este fue Otro Informativo Confident Chau chau